Este es el programa número uno de la web humorística, El Chavo. Se cancela, está bien. Me retiro de las arruestas. Veinte bebés son cinco carris. Si cancela en una, cancela, cancela, bebé. Es por tu salud. Sí, me es por tu salud. No estoy llorando. Yo no soy llorón, guay. Llorón, guay. Está llorando tu prima, guay. Está llorando porque quiere que vuelva con ella, peón. Está mal, guay. Dos. Saque Ricolino Tadeo Toralbadejo veinte estrellitas. ¿Cuánto dinero ya llevas perdido? Quiero saber para calcular cuánto le meteras al bingacho. No he perdido hasta ahorita ni un sol. Debería estar ganando ahorita 350 soles, pero he sido buena gente. Ahora quiere cancelar porque no respetan roles en un juego sin roles. no apuesto con llorones escapador o sea que yo apuesto para que llores demonio japonés son y lloron demonio japonés tengo a e i o u a e i o u a a e i vas a esforzarte por hacerlos ganar solo vas a renegar idea y termina el 2 a rápido solo pierdes tu tiempo has sufrido antigamers eso se siente rico por suerte me suicidé en ganar este mono más pantalleras o estoy haciendo me estás desconcentrando tienes que escribir puta madre ya vives a las dotas de mi a hacer pudo es un puto es todo su por la vez solo por esta vez por tu bien pidea activa fuente compra y rompe huerta regala feels bebé piénsalo no 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 llenes mi corazón no llenes mi corazón de 322 no 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 hazlo renegar a esos antigamers me parece insultante para nosotros que la hagas larga bebé no 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 ¿Qué es ese cofato? Olito hermanito, tal vez sabe a la pichula No, es que yo no he tragado, mira acá están solo mis patas Yo no he tragado Chucheme, mire ¿Qué chucha tienes? ¿Qué chucha tienes? Te aguanta a tu casa, te aguanta a tu casa Qué bonito mierda O encontré a tu huevada, te lo insultes a cochinada Me voy de la hueca Me voy de la mañana misma, me voy de la hueca No me respetan en esta casa Uno no respeto, uno está trabajando acá Respetan su trabajo Ay, vesle mierda Lo matamos al simio, ya lo marco, métele Quiero ver, quiero ver esa juanita No, no Chucha, chucha, chucha Traje rico y no anonimo y llejo 20 estrellitas Los alumnos a la janea ¿Qué? Y... Mírese La mierda de mis ojos No, mis selles No, mis selles Puta Ese Magnus es un drogadictico de ver... Mis selles Mis selles ¿Cómo estás, Roby, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mátalo, mátalo Dale, dale A, E, I, O Uy, qué es mi tío Otra mano A, E, I, O U, A, E, I, O U, A, E, I, O U, A, E, O U, A, E, O U, A, E, O U, A, E, O, U, A, E, O Vete, 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 nomás burro Es la máquina del mar, güey ¿Por qué? ¿Cuál es el de coño? Bueno, tres Bueno, tres Tiene la micrófonía 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 ¿Si tiene la micrófonía? ¿Quién debería sacar? Una otra Claro que sí Por eso me gusta mi yachi Chape Saqué esa quicalla porque estaba busqueando y estaba ganteando a la vez Jajaja Y pero me sacaron eso No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vete, vete, vete Saca el ricorino, danita y empezó 20 entre chifas Y ahora los duele dominan Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cien Ocho AHHHHH 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 Golpe, gala, surgi Golpe, gala Golpe, gala Gala, golpe Puta madre, ¿pa' que te hago gas? Suena que me lares Golpe, gala, si ultime, pero tu cerebro de mierda no da 25 25 25 26 28 29 30 31 32 33 Quiero que todo el mundo vea lo buena gente que soy. Tú haces como mi pina, pero mi pina es más blanquita. Hermano, quiero que sepas. ¿Quieres? ¿Quieres salchicha? Sí. ¿Quieres color? Ya tu vete, saco mi pelo y te golpeo la cara. Ya, pero ¿y si yo te doy una salchicha? Ya, me cachas, me cachas. ¿Y qué me dirías? Te cacho, ¿qué más? Gracias, hermanito. Y me dirías, Gutisito, que rica pichura es. Porque no me parece que yo haga buenas acciones. Ya, ya. Cierra los ojitos, confía en los Gutisito. Que sea tu peli, te lo juro que te cacho. Todo es mi net, eh. Tú tienes que ser... ¡Mírate, cochila! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te van a bailar y peces y taca, taca. Oye. ¡Qué guardados! Muchas gracias. Todas esas viernes, me fui empaneada. Oye, gentita, se viene un nuevo video, pejero. Se viene... Así te gusta, ¿no? Así te gusta. Deja vuestra mollo. ¡Llegan a mechar pez! ¡Ahí te gusta! ¡Pontos es Bindense! ¡Pontos es Bindense! ¡Pontos es Bindense! ¡Pontos es Bindense! ¡Váíte! ¡Uy, qué pibito, eh! ¡Man! Sí soy yo, Rumpit. ¡Viene otro jugador! ¡Viene otro jugador! ¡Pontos! Yo le quería que fedee huevón, que rompa mis itens, que les haga relegar a mi equipo Pero yo les dije, nunca voy a fedear un donterman Así me enfuestan diez mil estrellas, cien mil No, por diez mil, puta si rompo mis itens, amor Oye, ¿de verdad pone humedado, pa? ¿Qué? Oye, ¿te estás comiendo la salchicha huevón? Puta, que es un huevón ¿Por qué te estás comiendo la salchicha? ¿Por qué? Puta, eres un huevón, estoy haciendo joda con la salchicha, loco Nancyo, ¿por qué se ve? No, huevón, puta, puta, es que esa salchicha la agarraba a puta Me he rascado a los huevos y le he pasado ¡Marí, bro! Lente, puta al booty, te juro que te cacho ¿Te la has dado a la pija? No, hermano, no me la he pasado a la pija Cualquiera le pican las bolitas y me rasgan a la pija ¿Qué hagas con usted, verdad? ¿Qué hagas con usted, verdad? ¿Qué hagas con usted, hermano? Te fallé, te fallé Hola, eres imbécil Te fallé, mi amigo Te fallé, mi amigo Me he comido la mitad de la puta salchicha, coche Hermano, no era para que te la... Acá estaba tu salchicha de verdad Mira, huevón Mira, acá estaba tu salchicha de verdad Acá estaba, huevón Que me quería... O sea, no me quería rasgar las bolas Pero me picaba, maldita sea, hermano ¡Qué asco, mierda! Te comiste, puta... Tu boca sabe a mis bolas, ahora ¡Hala, Jenny, Betty! ¡Hala, Jenny, Betty! ¡Hala, Jenny, Betty! Eres un maldito chupabolas, ahora ¡Hala, Jenny, Betty! ¡Hala, Jenny, Betty! ¡Hala, Jenny, Betty! Por eso te decía para que vayas a calentar esas chichillas ¡Puta vez a la mierda! ¡Maldita sea, maldita sea, hermano! No, mire, porque tengo mi pelo, esta mierda No, no, en serio No, era mi venganza, permajano ¿Por qué pateas mi árbol, hermano? ¿Qué tienes contra la navidad, hermano? Pues no patea el mío ¿Qué tienes? En el manicomio no había navidad No habia navidad No, oye, no, oye ¡Oh, hermano! Está bien! Si quieres la pruebo Si quieres Ya no peo hermano, la salchicha peo si quieres la prueba no no a ver es indéfilo que muere mierda atras atas atras 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 que se le pase el bkb la cagaron mataron al store mataron al que no sirve la llego o no llego salga bien la monedad la salvato si pero no salga puta estoy activando mi bkb apestoso no es que este teclado no es de mi calibre osea tu le echas la culpa al teclado siempre y siempre han sido tus dedos no? ya no te acuerdas ya aqui mas que te ha quedado mas de mal eee mierda oi de tu jala es que me desconcentra ahora porque me echan la culpa a mi no hay problema te crees bueno te crees bueno tu y yo me cachaste me cachaste el lima juse el lima juse sin un brazo ya te voy a decir la verdad me pagaron para que me deje ganar porque ya habia ganado mucho todo lo ganaba ya estaba aburrido de ganar y me dio para encima un parálisis facial concha de su madre porque me invitaste tu polvo magico que te mete todos los dias mira a ver me reventaste el tabique jaja jaja tiene divine quitenle la divine jala lo pe concha de tu madre jala lo pe concha de tu madre que hijo de perra ¿te das cuenta? oe si lo jalaba no ganaban pero le quitaban la divine ya es apenda venga ve chico Yo guardo, deja de pa'l momento y me cago. No, el que dice Levi, que imbécil, va a romper tu torre. Quítenle Levi, no es Levi, no hace nada pero quítenle Levi. ¡Ale el Levi, que te quita! Suscopio, suscopio. ¡Ale el viejo! ¡Pesquenlo, pesquenlo! Ah, hoy día iba a... Hoy día iba a ver unas... Iba a comprar huevas. A ver si me llegan, bro. Puta madre. Ya, tengo bullback, defiendan la yuca. ¡Váyanse a la mierda, malditos! ¡Váyanse a la mierda! ¡Dejen de pelearse por mit como huevones! ¡Banditas cagadas! ¿Cómo se transforma de la nada, no? ¡Váyanse a recontrabotar o caca con ojos! ¡Ey! ¡Ey! Oye, esa rapa te la delico, hermano. Para hacer las platitas, mi hermano. Yo te voy a que la caca con el lorito, hermano. No lo como, ¿verdad? Porque los dos son caquitas, hermano. Van a hacer una fusión, van a hacer una combinación, hermano. Lo que le ha Merage, es Jason. . . . . Gracias por ver el video.